Música Soy Rodolfo Terraño, mi pasión es la palabra, el periodismo que es la literatura de lo cotidiano, la historia, que aunque creo que no puede incluir elementos de fantasía, a mí me interesa la historia que es rigurosa, pero creo que tiene que ser narrada literariamente. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Les voy a presentar algo distinto, una mujer aguerrida, valiente, distinta, de la mano de un escritor. Ella es Josefa, biografía de María Josefa Morales de los Ríos, la amiga secreta de San Martín. Pero antes de empezar a hablar con su autor, les quiero leer algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, que es lo que nosotros le llamamos los textos de contratapa. Dice así de Josefa, tuvo un rol destacado durante las invasiones inglesas, cayó prisionera y fue llevada a Inglaterra, recibió los elogios de Liniers, participó de los salones donde se gestó la Revolución de Mayo, estaba casada con el hombre que lideró el derrocamiento de Cisneros, estuvo a punto de ser virreina, la asamblea del año 13 le otorgó un subsidio de por vida, ayudó en la formación del ejército de los Andes, participó en la guerra contra los Carrera, actuó como espía de San Martín y además fue su amiga íntima. Tenemos aquí un personaje desconocido por muchos y de la mano de un especialista en San Martín. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Tamara. Realmente es apasionante el descubrir a Josefa. Sí, porque en la historia argentina no existe. También hay que tener en cuenta cómo yo empecé esta investigación, que fue cuando compré una carta hológrafa de San Martín. ¿En cuándo, en qué año? Hace ocho o nueve años la compré. Esa carta es la que tal vez sea la última que él envía desde Valparaíso a Mendoza antes de emprender su viaje al Perú. Y en esa carta él le dice a Perua Víncula Moyano, que era el administrador en ese momento de su chacra de los barriales, vuelvo a encomendarle a usted, cuide mucho de mi señora María Josefa Morales de los Ríos y provea ley de la chacra todo cuanto ella necesite en los mismos términos que a mi mujer propia. Bueno, era notorio que era una persona importante en la vida de San Martín en Mendoza. Entonces, quise saber quién era esta mujer. En la historia no hay ninguna referencia, salvo algunos que repiten algo que dijo un memorialista sanjuanino llamado Damián Hudson, que en sus recuerdos no es un investigador, no es un historiador, y dice que esta señora era viuda de Pascual Ruiz y Dobro y que San Martín le deparaba las más caballerosas atenciones. Las dos cosas podían indicar que había una relación íntima, pero eso no me interesaba, yo no pretendía... Claro, a ver de dónde... Sí, pero digamos, la relación íntima, yo no quería escribir que son intrusos en la historia. Está. Pero me interesó saber que era la viuda de Pascual Ruiz y Dobro, que había sido gobernador de Montevideo durante las invasiones inglesas. Entonces me fui a Montevideo, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, y encontré allí algunas puntas. Esto que contribuyó a la formación del ejército que después fue de Liniers, que Liniers la elogió. Una tarea que hizo esta social muy importante, hacía poco que se había descubierto... Una mujer distinta para la época. Sí, claro. Y bueno, sí, efectivamente, era aguerrida, pero además con muchas inclinaciones. Como decía hace poco, se había descubierto la vacuna, la primera vacuna en Inglaterra contra la tiruela, y había una epidemia en Uruguay. Y la vacuna tiene algo... Bueno, imaginemos el momento que se descubría, aún hoy si lo pensamos, la idea de inocularse la enfermedad para prevenirla. Sí. Es una idea muy clara, ¿no? O aparte muy idealista también. Entonces la gente tenía miedo, y ella se dio la vacuna en la plaza pública en Montevideo, y después iba por las casas convenciendo a la gente. Tiene una actividad muy fuerte, y cae prisionera, junto con su esposo, cuando entran los ingleses. Y la lleva a Inglaterra. Entonces empiezo a descubrir todas esas cosas, y después se va, por supuesto, encontrando... Tejiendo. Pero había mucha dificultad para saber su verdadera historia. Hudson dijo que era condesa, y eso es lo que repitieron los que tomaron esa referencia. Y como se llamaba Morales de los Ríos, y Morales de los Ríos fue un conde, bueno, parecía que era así. Yo me pasé tres meses estudiando la vida del conde, pero después el testamento que hizo su madre en Veracruz, cuando conseguí ese testamento, descubrí que no, que era la hermana la que estaba casada con el conde, ¿no? Que no ella. Entonces todo lo que había estudiado lo tuve que tirar. Pero esa es, creo, la pasión del que está investigando, ¿no? Sí, claro. Pero es increíble, nunca pensé que iba a descubrir todos los datos de filiación como lo dice. En la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, un investigador que me ayudó, bueno, no había ahí en la biblioteca, había una referencia de Sudidobro, pero nada más, me dijo, ¿por qué no busca en Segovia? ¿Qué tiene que ver Segovia? No, dice, porque allí está el Museo Histórico Militar, la Biblioteca Histórica Militar. Y como Pascual Ruiz y Dobro era un alto oficial de la Marina, entonces ahí tiene que estar... ¿Alguna información? ...referencias. Pero ocurre que en esa época los altos oficiales necesitaban licencia del rey para casarse. Y ella también necesitaba licencia porque tenía 20 años y en esa época era menor de edad, entonces necesitaba licencia de la madre. En Segovia está el expediente matrimonial de abuso y dobro, que eso es alto asilo, donde están las partidas de nacimiento... ¡Qué datos, qué fantástico! Todas las divulgaciones, eso es lo que me permitió... ¿Y el banner, tejer, todo? Claro, pero yo ya estaba... ¡Qué bueno! Yo ya pensaba que eso no lo iba a conseguir. ¡Qué bueno! Y bueno, después, por supuesto, la investigación, como siempre, va buscando minucias. Más allá de hablando de Josefa, ¿por qué fue el disparador de tu pasión hacia San Martín? Yo estaba exiliado en Caracas, en la época de la dictadura. ¿En qué año, discúlpame? A partir de 1976. Perfecto. Y yo en Buenos Aires era el editor de toda esa historia, cuyo director era Elis Luna. Y ocurre que allá, estudiando Bolívar, bueno, hay una frase de Bolívar que es famosa, he arado en el mar, pero hay una que es trágica, poco antes de morir, él escribe, de estos pueblos lo único que se puede hacer es emigrar. El Libertador decía eso. Y además, él murió porque no llegó con vida al barco y a Europa, donde se le había ido. Entonces yo pensé, bueno, esto es lo que le pasó a Bolívar. San Martín se fue de Buenos Aires y murió un cuarto siglo después, sin haber vuelto. Nada. Diciéndole a su hija, la tormenta que llega al puerto, en francés. O'Higgins. Prácticamente lo echaron, 17 años, no volvió nunca. Entonces empecé a pensar si el exilio no era un sino latinoamericano. Ah, qué interesante. Claro, sobre San Martín no se sabía nada de qué había hecho en 1824. A mí siempre me había intrigado eso, porque todo el mundo aceptó lo que él dice en una carta de La Bayonesa antes de emprender el viaje, que dice que va a Londres a dejar a su hija en un colegio, y volveré en todo el presente año, cosa que no hizo. Pero todo el mundo dice, fue a llevar a Merceditas al colegio. Y yo digo, pero si era eso, era un perverso. Claro, la niña estaba con su abuela y con su tía en la casa. Que la criaban, sí. Y se la arranca, y se la lleva a Inglaterra para meterla en un país donde la... Nadie la... Exacto, desconocida. Ella no sabía ni hablar inglés, entonces la pone, pupila en un colegio y se vuelve. Eso no puede ser, digo. Como San Martín era muy mentiroso, táctico, un mentiroso táctico, cuando lo quería, inventaba cosas que no eran ciertas. Entonces, yo digo, él está escondiendo algo. ¿Para qué? Y nada más, dice que vuelve y no vuelve. A ver, ¿qué hizo? Y no se sabía que había hecho, ¿no? Que sí, que le habían dado una medalla a Banff, su amigo, Lottweiler, etcétera, pero nada más, nada más. José Pacífico Otero, en su biografía, que tiene ocho tomos, biografía de San Martín, dice, bueno, nada se sabe de lo que hizo el libertador, poner años. Bueno, entonces me fui a Inglaterra a estudiar. A investigar. Bueno, viví siete años en Inglaterra y allí empecé a encontrar cosas y sobre todo empecé a estudiar qué había hecho y, bueno, había tanto, tanto allí que para orientarme yo mismo compré una carpeta de anillas y hice como, digamos, un diario, ¿no? martes 5 de junio, miércoles 6 de junio y empecé a hacer eso. Qué bueno eso para organizarse, ¿no? Porque uno, muchas veces los autores o los que están por escribir dicen, ¿cómo harán para armar esta historia? pero encontré tantas cosas que al final dice el diario íntimo de San Martín, todo lo que hizo San Martín y cómo él fue allá cumplir una misión que era tratar de lograr el reconocimiento de la independencia de Perú porque si no, Bolívar, según él, no iba a poder controlar cuando estaba investigando eso esas cosas que a uno se le ocurren cuando investiga decía San Martín peleó en el sur de España contra la invasión napoleónica en ese momento Inglaterra se alió a España a la España de la resistencia San Martín llegó a pelear a las órdenes de Beresford que había sido el invasor de Buenos Aires pero allí conoció la mayor parte de los oficiales ingleses o británicos mejor dicho que estaban allí eran escoceses entonces yo dije bueno aquí tiene que haber algún oficial algo más bueno entonces me fui a Escocia a buscar historia de oficiales escoceses que hubiesen participado en la guerra de la península hasta 1811 ¿y a qué lugar fuiste de Escocia? bueno a varios lugares por supuesto empecé por Edimburgo pero en el castillo Melville encontré un en el castillo Melville había todo el índice de publicaciones y libros que habían estado en el castillo pero que no estaban todas allí entonces una de ellas decía plan para tomar Buenos Aires establecer un ejército en Mendoza cruzar la cordillera de los Andes derrotar a los españoles en Chile y proseguir al Perú ese era un plan que le había presentado bueno después supe todo esto ¿no? ser Thomas Melan un escocés al gobierno de William Pitt el joven a principios del año 1800 wow que fantástico bueno ¿qué pasa? primero pensé que era el plan de San Martín y después ¿cómo es esto? ¿por qué? y San Martín lo conoció o no lo conoció cosas fantásticas que surgen cuando uno investiga ¿no? por ejemplo yo decía ¿por qué Mendoza? ¿cómo este oficial escocés en el año 1799 que es cuando escribió esto? ¿cómo sabía que existía Mendoza y si no son los pasos más indicados y bueno después de mucho tiempo de investigar encontré que Sir John Hippiesley era un inglés que servía como una suerte de embajador sin cartera en el Vaticano para hacer un link con la corona británica por el problema de Irlanda que tenía por los católicos de Irlanda ¿no? que después pero y él como conocía en el Vaticano estaban varios de los jesuitas que habían sido expulsados de América por el Papa anterior perfecto y entonces él conoció allí a tres jesuitas mendocinos que fueron los que le dijeron todo cómo se hacían los pasos etcétera y él Hippiesley es el que le proveyó los datos a Meila uy bueno entonces estas dos cosas que hizo San Martín en 1824 el plan Meila me llevaron a especializarme en cosas que no se saben de San Martín cuando yo fui a hacer ese trabajo a Inglaterra Palucho Feliz Luna me escribió la historia de San Martín ha sido muy investigada es difícil que se encuentre algo algo más pero había y había creo que por una razón salvo Ricardo Pichirilli que de todas maneras se ocupó solamente de lo que pasaba en el Río de la Plata no ha habido San Martinólogos que dominaran el inglés si el francés Pacífico pero se pasó mucho tiempo en París pero en inglés no entonces esa área esa época no se pensaba que hubiese mucho ahí cosa rara porque San Martín va a Inglaterra antes de venir para aquí en 1811 12 después vuelve allá pero no hubo una especie ya digo se decía que nada se sabía lo que había hecho allá si vos tendrías que definirlo San Martín ¿cómo lo definirías? primero no me gusta el San Martín iconográfico ajá que se presenta como si fuera un ser sobrenatural que oyó el llamado de la patria sí, sí como lo estudiamos en el colegio bueno pero el colegio uno puede admitirlo porque hay una diferencia entre Santo Tomás de Aquino y el catecismo está bien porque si se crea la imagen de un ser sobrenatural es inimitable no podemos imitar lo sobrenatural es cierto en cambio si se valora a San Martín como un estratega que es lo que decías como un visionario porque saber que la independencia se aseguraba en Lima eso no se lo creía nadie aquí y tener la la tenacidad para llevar adelante la capacidad de superar obstáculos físicos como la cordillera y políticos climáticos en ese momento y políticos y después la insistencia en llegar al fin y después retirarse cuando él no es un factor para consolidar el crimen entonces esas cosas sí uno puede imitar no puede tratar de ser estratega de ser perseverante de tener un norte en su momento de tener humildad eso me parece que son los valores ahora él en su época fue muy atacado se los dijo corruptos era un ladrón él mismo le escribió Higgins creen que hemos robado a troche y moche lo abusaba de asesino la muerte de los carreras entonces se le atribuye a él de ambicioso de traidor a la patria porque se había llevado un ejército argentino y él lo llevaba a Perú un hombre de ideales ¿no? un hombre de ideales y de objetivos y de capacidad estrategia porque era yo digo que era más político que militar pero ¿por qué digo esto? fíjate Bolívar ganó innumerables batallas San Martín en lo que hoy es la Argentina lo único que hizo fue San Lorenzo que es una refriega policial más que una batalla bueno ni la historia argentina se atreve a llamarlo batalla le dice combate exacto y después hizo triunfó en Chacabuco y en Maipú Maipú fue una batalla importante que consagró la independencia definitiva de Chile y perdió en Cancha Rayada y eso fueron todas las batallas que libró él llega al Perú y inicia un camino hacia Lima sin disparar un solo tiro cierto que Arenales estaba bueno no pero digo él no quiere no quiere matar es un militar es más cuando están en 1824 cuando están en Londres Alvear que por supuesto se había convertido un enemigo de él va a en una reunión que fue bastante tensa le pregunta a San Martín por qué abandonó la lucha en el Perú y él dice yo dejé el Perú porque se me caía el palo la idea de él era que había que hacer un gobierno duro un gobierno fuerte para poder mantenerse y que él no podía hacerlo entonces ahí Alvear incluso el reproche ah sí se le cayó el palo entonces pero pero era así era yo digo un político que recurría a las armas como instrumento por supuesto en España mató mucho porque era un subordinado del ejército cuando él tuvo la conducción concibió un plan ir desde aquí a Lima ir liberando y no querer la violencia era algo bastante atípico bueno me pasaría horas hablando con vos y yo creo que la gente del otro lado está fascinada por redescubrir a este San Martín que sabemos poco pero a través de tus libros que yo creo que eso lo que tienen los libros de ayudarnos a ver la historia desde otra mirada pero siempre con un trabajo riguroso de investigación como es el tuyo y sigo atreviéndome a recomendarles este libro que no se van a arrepentir porque creo que acá has desplegado toda tu pasión y tu amor a San Martín muchísimas pero muchísimas gracias hola estamos nuevamente con Walter Brizuela y ahora para hablar del dinero hola Walter bienvenido hola contanos Walter como impacta el tema del dinero en el desarrollo como personas impacta muchísimo solo que el tema del dinero para nosotros es un tema tabú para las personas para la familia para las empresas y hasta para las naciones es un problema hablar de dinero pero el dinero debería ser conversado desde emprana edad porque miremoslo así si nosotros no aprendemos o no enseñamos a trabajar con el dinero cuando somos chicos no vamos a poder aprender a generarlo y cuando seamos grandes y lo generemos o alguien lo haya generado por nosotros lo hayamos heredado solo vamos a ver aprendió a gastarlo entonces en la dosificación del correcto uso del dinero hay una clave para poder progresar y prosperar por generaciones hay como un tema de miedo la palabra dinero en que cuando vamos a hacer alguna transacción o con alguien que nos mire inclusive nosotros mismos esta falta de cultura que tenemos respecto al uso de la palabra lo que pasa es que el dinero se emparenta con la avaricia entonces miremoslo desde otro lugar a esto para que podamos entenderlo también desde otra forma si nosotros mandamos a nuestros hijos sin el conocimiento del dinero le estamos enseñando a manejarse desde la escasez en cambio si le enseñamos nosotros ponemos desde la escasez llegar a una abundancia pero si en una familia que crece y gana dinero digamos va a ser abundante esa familia por lo tanto si no le enseña el hijo el hijo va a partir del techo de su padre que es la abundancia pero manejándolo hacia adelante desde la escasez entonces no habrá aprendido nunca a generar a partir del techo del padre que es la lógica vital de cualquier ser humano pero es interesante también verlo desde la naturaleza el dinero es a las personas a las familias a las empresas o a las naciones como como el agua para las plantas para los árboles como eso no sirve para regar las raíces si nosotros regamos las ramas los árboles no crecen entonces el dinero podría verse desde este lugar como que siempre hay que utilizarlo para regar nuestras raíces por ejemplo seguir aprendiendo mejorar nuestra calidad de vida invertir en las empresas hacer proyectos para las naciones hacer proyectos para las para las familias eso es regar nuestras raíces entonces de esa manera podemos mejorar nuestra nuestra especie y que se llegue hasta el sol que es el proceso natural de las plantas y de los árboles lo hemos enfocado en el tema de la naturaleza lo podemos enfocar desde otro lugar si si desde la familia por ejemplo si tanto el padre como la madre tienen un ingreso ese dinero que ingresa debe servir para regar las raíces de la familia y las raíces de esa familia es el proyecto común de vida el proyecto de la calidad de vida que quiere tener la familia tanto en pareja como con sus hijos entonces de esa manera podemos hacer que nosotros progresemos como familia que progresemos individualmente y que también progrese y prosperen nuestros hijos me encantó Walter hablar de con vos de este tema que en ciertos momentos se hace un poco ríspido así que gracias por nada nos estamos encontrando el martes que viene después de la medianoche por canal 12 de la medianoche Gracias por ver el video.